Buenos días, buenas noches y buenas tardes. El capítulo de hoy se llama Corredentora acompañando al Redentor. Al desclavar a Jesús de la cruz, María Santísima lo recibe en sus brazos. Lo cubre de besos y los circunstantes contemplan admirados y exclaman, miren cómo lo amaba. Con lágrimas se despide de él. Esta fue una noche tremenda porque nosotros, los pecadores, causamos una terrible muerte al Hijo tan amado de María. Una noche tremenda porque nosotros, los pecadores, causamos una terrible muerte al Hijo tan amado de María. El Sábado Santo fue un día de terrible soledad. Fueron 48 horas de martirio, de soledad dolorosa. Bienaventurados los sentidos de la Virgen María que sin morir alcanzaron la palma del martirio. Es verdad que ella vive la esperanza de la resurrección, pero es que la esperanza de la curación nunca quita el dolor de la herida. Sólo quien comprenda la muerte del más divino y perfecto ser que ha vivido en esta tierra podrá comprender los sufrimientos de su Santísima Madre. Una enseñanza muy importante. Sólo quien comprenda la muerte del más divino y perfecto ser que ha vivido en esta tierra podrá comprender los sufrimientos de su Santísima Madre. ¿Y qué nos enseñan los dolores y sufrimientos de María? Nos enseñan que Dios, a quien más ama, más le permite sufrir. Así lo hizo con su amadísimo Hijo Jesucristo, que siendo el ser más inocente que ha existido, tuvo que sufrir la más dolorosa de las pasiones. En el Calvario habían dos altares. Mucha atención. En el Calvario habían dos altares. La cruz, desde donde Cristo ofrecía su vida por salvarnos, y el corazón de María, que ofrecía esta terribilísima pena que padecía para colaborarle a Cristo a obtener nuestra salvación. María sufría de pie como cuando ofrece el sacrificio. Como Abraham cuando ofrecía a Isaac sin desanimarse, sin desesperarse, uniéndose en todo con el sacrificio de su Hijo, el Redentor. María estaba uniéndose en todo con el sacrificio de su Hijo, el Redentor. Nunca dejes pasar un día sin leer Un Minuto para Jesucristo. Esta reflexión es del 18 de junio. Fue escrita por el padre Eliezer Salesman. Todavía vive el padre. Es colombiano. Y escribió esa reflexión en este libro. Se llama Un Minuto para Jesucristo. El padre Eliezer Salesman, impreso por el apostolado bíblico católico. Que Dios nos bendiga a todos. Recordemos siempre orar por los sacerdotes, por las religiosas, por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas. Feliz momento para todos.